y amigos amigas hermanos hermanas yo continúo diciéndolo y lo seguiré diciendo el presidente de la república de rosa de guatemala el doctor bernardo areval tiene que continuar aplicándole presión a consuelo porras a rafael curuchiche y a todos los corruptos a todos los golpistas a todos aquí a todos aquellos que traten de estabilizar su gobierno democráticamente elegido no una pero dos veces en junio y agosto 2023 confirmado por la transición de poder las 14 las 14 la constitución es la letra de la ley es lo que vale y la constitución le otorga el presidente de la república ciertos poderes ciertos poderes que porras y curuchiche y llana y personas como esas se los quieren quitar como yo digo amigos se tiene que respetar la constitución si no se respeta para que va a haber gobierno para que tener elecciones es irónico porque supuestamente el ministerio público es un ministerio que dentro de sus muchas tareas es enjuiciar a personas que violan la constitución es irónico porque su cabecilla la viola todos los días para que consuelo porras pisotea la constitución con tal de salir con la de ella y lo vemos porque el ministerio público se ha convertido en el ministerio político y lo vemos porque personas como alejandro y amatey hasta este día más de 200 días después de las 14 a las 14 no ha sido citado no ha sido arrestado no ha sido investigado no ha sido juiciado ni menos ha sido condenado miguel martínez tampoco la cc puso en libertad autos pérez molina después de toda la evidencia que había en el caso de la niña chiqui morales se pasea libremente por las calles el tribunal de justicia supremo no encontró nada malo con lo que estaba haciendo fredo rellana la cc hace prácticamente lo que le diga consuelo porras y le nega todos los amparos al presidente o sea que estamos viendo un nivel de corrupción inigualable en la historia de guatemala en el presente ahora mismo en guatemala por eso yo digo la única cosa que puede hacer el doctor bernardo aredolo es dejarse los pantalones puestos y darle con todo lo que tenga maría consuelo porras con todo lo que tenga y no es mucho tiene una minoría en el congreso tienen los poderes de presidente que cada día se los tratan de quitar gracias a dios tiene la opinión pública gracias a dios tiene la prensa internacional gracias a dios tiene el apoyo de los estados unidos de la oea de la unión europea pero el poder actual en guatemala lo tienen los golpistas lamentablemente esa es la realidad amigos yo no soy chapín yo lo digo en todos los vídeos lo digo al punto que me dicen que soy un un perico o sea que repito esos pájaros que repiten la misma cosa pero yo lo digo todos los días cada vídeo yo no soy chapín yo no nací en guatemala yo no he ido a guatemala yo no tengo gente en guatemala yo soy el extranjero yo soy el güero el que se mete en las cosas que algunos dicen que no me corresponde porque algunos dicen que yo por no ser chapín no tengo derecho de opinar de guatemala puedo opinar de venezuela claro puedo opinar de el salvador claro puedo opinar de chile puedo opinar de uruguay pero no de guatemala porque no soy chapín la gente de los otros países no me dice eso y la gran mayoría de los chapines no me lo dicen tampoco los guatemaltecos que no les gusta que yo tenga opinión acerca de guatemala son gente que están con los golpistas porque no les gusta lo que yo digo porque no pudieron silenciar este canal y mire que trataron la gente de escuintla del norte de coban la gente de santa torres me trataron de callar la gente de chiquimula de yamatei me trataron de callar la gente de jutiapa de consuelo porra me trataron de callar no me han podido callar si yo estuviera hablando a favor de san rato torres o a favor de consuelo porra o a favor de este alejandro y amatei yo no tendría ningún problema con que yo tuviera opinión ellos tienen problemas porque los estoy criticando ellos tienen opinión porque yo sé lo que están haciendo con los net center y no les gusta porque a pesar de no ser guatemalteco yo levanto la voz por aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que pagan sus quetzales todos los años sin impuestos que mantienen sus hogares limpios que mandan a sus hijos a la escuela que oran todos los domingos a los guatemaltecos y guatemaltecas que estos malvados se aprovechan y no les gusta yo siempre digo ¿de qué sirven las sanciones? ¿de qué sirven que le congelen las cuentas? tiene un valor simbólico sí, no lo niego pero se han dado cuenta que estas personas siguen operando que en realidad esto no les interrumpe sus días ¿por qué? y se han dado cuenta de que a pesar de que perdieron en agosto del año pasado a pesar de que pasó las 14 a las 14 que no se han ido de Guatemala hay una conexión entre ambos ¿por qué? no les importa que le congelen las cuentas o que los sancionen mientras que estén en Guatemala porque no les afecta no les importa que les congelen las cuentas mientras que estén en Guatemala porque roban más dinero y como no existe hasta este día un cuerpo judicial que les haga pagar ningún tipo de consecuencia no la CC no el Tribunal Supremo de Justicia definitivamente no el Ministerio Público pues pueden hacer lo que quieran pueden delinquir pueden ser rateros pueden robar a la luz del día ¿quién nos va a parar? ¿quién nos va a arrestar? si el Ministerio Público controla la Policía Nacional Civil también, si eso lo sabemos y se especula que Alejandro Yamate y Miguel Martínez dos personas que no tienen ningún puesto gubernamental tienen una influencia sobre la CC indudable la misma CC que puso en libertad mucho antes de lo que le correspondía a Otto Pérez Molina Otto Pérez Molina no se está muriendo no lo pusieron en libertad humanitaria Otto Pérez Molina no se descubrió evidencias que lo iba a exonerar Otto Pérez Molina simplemente lo pusieron en libertad de una cárcel cinco estrellas porque eso no era una cárcel eso era un hotel con televisiones y fiestas probablemente entran mujeres que se yo él no se puso en huelga de hambre el Papa no llamó del Vaticano a él simplemente lo pusieron en libertad porque él se cansó de estar en la cárcel eso fue todo y todo lo que pasó con la línea y el bochorno para Guatemala eso no importa porque en Guatemala lo digo yo que no soy chapín y que les hace la sangre de vivir a estos golpistas corruptos hay una ley para la gente común y hay una ley para los poderosos y eso lo estamos viendo día y día y día en Guatemala y no hay ningún tipo de disimulo ahí para que todo el mundo lo vea ese nivel de descaro es lo que se encuentra actualmente en Guatemala yo por eso digo yo voy a seguir hablando y voy a seguir levantando la voz y seguiré diciendo que no soy chapín porque si yo que no soy chapín lo puedo ver qué tan odio será para el guatemalteco y la guatemalteca que tengan que vivir con esto como su realidad y la guatemalteca